¿Qué es la ciudadanía que impulsamos iniciativas alternativas? Los cálculos personales, las decisiones que toman los partidos y movimientos que respaldan el candidato, su ideología, distintas razones son las que impiden que nos unamos, pero hay que persistir porque al final la unidad es la que garantiza la victoria del cambio, la victoria de los alternativos de los que queremos darle oportunidades. Por ejemplo, en nuestro caso, ser voz de la región, de la juventud y que los resultados que hayamos construido en lo regional se puedan extender a lo nacional.